Hola, hola, ¿qué tal? Amigos fotógrafos, estoqueros, ¿cómo estáis? Hoy quiero hacer yo la intro, ha ocurrido hace un par de días algo muy especial, que estoy aquí trabajando con Óscar Carrascosa en Jerez y me reconoció un oyente del podcast y me preguntó, oye, ¿tú eres David Agüero? Y digo, ¿de qué me conoces? Y me dijo, no, de los podcasts, que no me acuerdo ahora exactamente de su nombre y se dará por aludido seguro. Y la verdad que fue súper bonito, ¿no? De que de repente me reconozcan y que sea por el podcast y me dio las gracias por el podcast y la enhorabuena porque le sirve mucho de ayuda, así que esto da mucha, mucha, mucha energía para continuar con lo que estamos haciendo y tirar para adelante, ¿vale? Y nada, Centro Música. Bueno, bienvenidos al episodio número 32. Hoy vamos a hablar de las carreras de Jerez. Y esto que decías, David, mira, aprovecharé para meter la cuña aquí porque acabo de ver las estadísticas, como es inicios de mayo, vi las estadísticas de abril y todavía no os lo había dicho ni a vosotros. Somos el podcast número 10 más escuchado de marketing en toda España. Cada mes más de 10.000 oyentes. Esto, bueno, como un cohete. Así que flipa, flipa, sí. Muchísimas gracias a todos los oyentes porque la verdad es que cuando vemos estas cifras se emocionan, ¿eh? Es una pasada. Sí, sí, sí. Ya te digo. Y, bueno, antes que nada, aclarar, para el evento de Madrid de 29 de junio, en cuanto lo tengamos confirmado con todos los modelos y el sitio, vamos a abrir las plazas de inscripción, pero ya podemos ir avanzando cositas. ¿Puede dar alguna pista o no? Sí, sí, sí. Temática. Temática, José Luis, ¿cuál va a ser la temática? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A la Peñita, aquí se va a flipar. Vamos a ver. Pista, pista, damos, ¿qué decimos? ¿Disparo o no disparo? Dispara, dispara. Es que si no... Dilo tú, dilo tú. Dilo tú, niño, dilo tú. Algo que tiene que ver con comida, ¿no? Con ponerse gordo y esas cosas. Vamos a ver, Peñita, vamos a ver, Peñita, lo voy a soltar ya, venga, porque es que si no ya reviento, reviento, fíjate. Bueno, la historia principal y el concepto principal que se está barajando, no es que se esté barajando, sino que de momento está confirmado, al no ser que pase cualquier cosa. Vamos a disponer de un pedazo de local en tema de cocina, ¿vale? Ahora está muy de moda, la cocina, el tema de los platos modernos, de hecho, uno de los cocineros que va a estar allí con nosotros me ha dicho que queremos cocinar, cocina moderna, antigua, lo que queramos. Bueno, el tema está que va a ir, la historia va tirada por esa parte, por la parte de la cocina. Siempre la, si no que lo diga mi hermano, que está aquí hoy, los resultados de sus fotos siempre con... En el pasado, no sé si dejaría cerca, no he hecho la cuenta, pero aproximadamente 4 o 5 mil euros solamente en cocina, o algo más. Ya que... Bueno, a ver, hago una aclaración, José Luis. Va a ser cocina, pero que no vamos a hacer fotos de platos. O sea, va a haber gente cocinando. Vamos a hacer... La idea es que el local que estamos intentando coger es un sitio donde hacen talleres de cocina, donde hay varias cocinas en el mismo lado. Y bueno, que ya está... Estamos esperando que nos digan el sí, hablar con los modelos, sacar cuentas y poder abrir las inscripciones. Pero la idea es que va a haber modelos, pues, cocinando y tomando una clase de cocina ficticia, ¿no? Bueno, va a haber un cocinero de... Eso es. La historia, lo que está ahora muy de moda es el tema de las clases de cocina, ¿vale? Entonces, estamos mirando el tema de los modelos, a ver qué vamos a hacer, porque sobre todo para el tema de anuncios de estos de... De encontrar pareja, de movidas de estas, se usa para muchas cosas de estas. Y siempre, si os fijáis en los anuncios, siempre es el tema de la cocina, la cocina. Entonces, pues bueno, queremos, haremos algo también. Tenemos un cocinero que uno de los modelos que va a venir... Pues ahí ya queda mucho, quedan dos meses. Bueno, que dentro de nada estamos ahí ya. Pero bueno, vamos a coger lo que dice siempre cuando hablamos en el podcast pasado de lo que se va a vender y tal. El tema de multiracial, lo que está de moda, ¿no? Lo que más vende. Y bueno, todo enfocado en el tema de cocina y de clases de cocina, ¿vale? Va a ser lo principal. Bueno, la idea también es, pues eso, ¿no? Que haya modelos de diferentes etnias, estilizarlos, que... Bueno, pues hacer una sesión de la hostia. Bueno, decir, todos los alumnos ahí, o sea, la idea no es que vais a estar viendo cómo trabajamos nosotros. Al revés. Nosotros yo no creo que podamos hacer mucho. Vamos a estar más dirigiendo que tomando fotos. O sea, la idea es que el que venga al taller esté haciendo las fotos él. Que salga del taller con más fotos para vender. Además, vamos a hacer que se tengan todos los modos release, el property release, todo lo que sea necesario para que puedan salir de ahí con sus fotos, firmar por cada fotógrafo. Primero, antes de empezar el taller que vamos a hacer, primero quiero deciros a toda la pellita que primero voy a estar yo disparando fotos, ¿vale? Para que veáis cómo manejo a los modelos, qué es lo que hago, cómo los muevo, cómo los... Todo. Que veáis en directo cómo se trabaja una sesión de stock, ¿vale? Y luego ya os controlaremos a todos, ¿vale? Para que podáis llevaros, aparte de que os llevéis las fotos que sean muy vendibles, también que aprendáis. Exactamente. Que aprenda toda la pellita. Y bueno, pues la idea es que esto sea en la mañana, ¿no? Durante hasta mediodía. Luego vamos a ir a comer todos juntos a algún lado. Ya buscaremos un buen menú, un buen menú y algún sitio donde poder tomar el café con la pierna cruzada y el codo apoyado. Y en la tarde pues iremos a algún lado a hacer, bueno, pues terminar... Tenemos ahí unas cuantas sorpresas, una masterclass de edición, otro etiquetaje en plan pro y van a venir invitados también que nos expliquen su experiencia, que podamos compartir todos y demás. Entonces, os lo digo para que no... O sea, para los que estáis escuchando, no hace falta que me escribáis diciendo yo quiero ir porque... Lo recibo cada día, recibo varios correos de estos, que los contesto todos, encantado, pero no es necesario. O sea, al final, en cuanto vayamos a abrir las inscripciones, lo anunciaré antes en la newsletter, ¿vale? Que no esté suscrito, que se vaya a fotodinero.com y le dé a suscribirse. Y van a haber 48 horas en las que solamente se van a poder inscribir la gente a la Academia Stock. ¿Vale? Entonces, si quieres no perderte el evento 100% seguro, métete a la Academia, es que no tiene más historia. Nosotros, ya lo he dicho un millón de veces, trabajamos para el proyecto de la Academia. La Academia Stockfotodinero Premium, hay una comunidad dentro y los cuidamos muchísimo de que todos... Bueno, de aquí un saludo a todos los alumnos, porque ahí en el grupo siguen escribiendo continuamente, hay muchísima interactuación entre todos. Como he visto por aquí... Ha tenido visita José Luis. Y, bueno, el... Contar... Perdón, chicos, que se me ha ido el hilo. Que se apunten a la Academia, que van a estar las plazas abiertas a la Academia solamente, y si no se llenan, el resto irán a allí. Pero si no, en principio estarán solamente para la Academia, ¿vale? Entonces, el que no quiera perdérselo, que entra a la Academia. Y, bueno, vamos a explicar hoy qué hacen estos dos aquí en Jerez. Pues está José Luis y está Óscar. ¿Qué estáis haciendo ahí, chicos? ¿Carreras de vuelo o algo así estáis? ¿Os han contratado? Sí, estamos contratados por Red Bull, la marca de bebidas energéticas, para realizar aquí un reportaje de cuatro días en el circuito de Jerez, que vamos a ver, pues, la MotoGP y, bueno, pues, vamos a hacer aquí zonas VIP de Red Bull, Pidlane, Paddock, Pilotos, Azafatas, todo lo que nos piden. Eventos, exhibiciones, que hacen durante todos los días. Hoy hemos tenido una exhibición de pelea de gallos, estos que cantan rap y hacen rimas. La verdad que ha estado bastante interesante, ha estado divertido. Sí, sí, sí. Y mañana creo que es... Solo foto. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ahora con esto viene perfecto. Lo que nos acaban de preguntar viene perfecto. Sí, sí. Porque adelante, niño, con el nuevo proyecto. Primicia. Yo hace como... Bueno, bueno. ...años... Ojo. Abrí un canal de YouTube y, bueno, subí cuatro vídeos y, por ejemplo, pues, de tiempos y trabajos y demás. Ahí se queda. Y ahora, a raíz de este viaje, he decidido, pues, reabrir el canal y vais a tener un vídeo de, pues, lo que hemos estado haciendo Oscar y yo en Jerez, viendo las fotos, cómo trabajamos y tal, en mi canal, que se llama David Agüero Foto. Vale. Y luego, aparte, de tomar los oyentes, dirán que, joder, no tiene nada que ver, ¿no? Este tipo de trabajo con el stock, ¿vale? Entonces, pero yo lo que me gustaría es, que la gente sepa que en cualquier evento, cualquier evento que vaya a hacer, pues, siempre puede hacer cualquier cosa de stock. Las imágenes, por ejemplo, que son muy socorridas, ¿vale? Cuando hay muchas marcas y cosas reconocibles donde no puedes conseguir propiedad intelectual ni derechos de imagen de nadie, pues, yo lo que suelo hacer son siempre imágenes desenfocadas para gente para hacer cualquier proyecto, le viene muy bien como fondo de pan. Y demás. Entonces, incluso lo que yo puedo, lo que suelo hacer son vídeos. Hago vídeos, desenfoco la cámara, 70-200, y hago, por ejemplo, motos corriendo y desenfocadas. Eso está muy bien. O para editorial. Exactamente. Para hacer en editorial nos tenemos que ir a mucho. Lo que pasa es que... Sí, pero también el tema del desenfoque hay que... Lo suyo en el etiquetado, cuando se etiquetan las fotos... Sí. Voy a recoger sus y que nos va a regalar una chica. Vale. No me he enterado. Bueno, hay que poner en el etiquetado y que en la descripción decir que son y es una imagen o un vídeo desenfocado. Porque si no, muchos moderadores que revisan en micro no son profesionales, no son fotógrafos. Te quitan la foto por el desenfocado. Y te lo quitan por... Sí, por... Defecto, por lo que sea. Sí. Y con el tema editorial para carreras es necesario, muchas veces, te piden que tengas la acreditación. Si son eventos deportivos así, no sirve solamente mandar la foto en editorial, sino que tienes que ser fotógrafo acreditado. Joder. ¿Y eso que ha sido un vecino...? No, no. Una de las chicas que he trabajado... y las que trabajan repartiendo botes. Es que estamos en un complejo donde son todo cabañas, están muy guapos. Caballas de madera. Y bueno, estamos todo el mundo al personal de Red Bull y demás y nos han dado un poquito eso sí que les ha sobrado. Nos han dado joder. Estamos ya cenados, pero bueno. La recena, la recena. No saben lo que daría yo por un sushi aquí, tío. Pues a mí me ha traído mi mujer del pueblo que ha venido ahora, me ha traído unas rosquillas que... Esto es una competición a ver quién come mejor o cómo va. Que vale millones. Yo estoy mirando aquí y no tengo nada, tío. Un calor de la hostia tengo. Bueno, tú haces ayuno, ¿no? ¿Tú haces ayuno? Yo hago ayuno, ayuno intermitente cada día. Porque lo he escuchado en el podcast de Nómada Digital. Sí, sí, sí. Pero ¿lo haces todas las semanas? ¿Toda la semana? ¿Todos los días? Sí, cada día. Yo hago 16 horas de ayuno diario. Sí, sí. En principio, bueno, como sobre las 12 y media a una, luego ceno a las 7 y ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente a las 12 y media a una. Es que es catalán, es que es catalán. Pero eso es muy sano. Parece que no, pero es algo que sirve y que te da muchísima energía y lo que sí que hago es hidratarme. O sea, durante este tiempo pues bebo 3 o 4 litros de agua que purifica mucho. Claro. Vichí catalán, esa. Vichí, sí. Solo veo vichí. Sí, sí. Bueno, entonces sí, ¿qué estáis haciendo aquí en las carreras? Porque habéis tirado sushi, tío, y habéis pasado aquí ya de pocas. Sí, sí, no, no, se nos ha ido la perora. No, pues esto lo que vamos a decirnos es un complemento perfecto como para la fotografía de stock. Es decir, nosotros podemos dedicarnos 100% a la fotografía de stock y estos cuatro días aquí nos dan una retribución económica que nos permite ir más holgados al mes y poder pasar más tiempo en preproducción de las sesiones sin tener que producir exageradamente porque, oye, tengo que producir un tipo, ¿qué tengo que vender? No, puedo estar una semana para producir una sola sesión, vaya. es una extra que viene muy bien. Yo enseño como una extra, ¿vale? O sea, antiguamente hacemos mucha fotografía deportiva pero ahora actualmente hacemos lo que es stock y estas cosas pues vienen muy bien. Bueno, te llevas un extra bastante curioso, ¿vale? Y, bueno, pues no está mal. En cuatro días que estés aquí en Genet y tampoco te matas. Bueno, hay que trabajar, como dices tú, inteligentemente. Lo justo, inteligentemente. La ley de Pareto, la ley de Pareto. ¿Veis en los chicas? Por cierto. Mira, yo tengo preparado un podcast que a ver si lo grabamos un día estos sobre la ley de Pareto aplicar la fotografía stock. ¿Sí? Si os lo dije cuando lo escribí en el avión cuando venía para Nicaragua y cuando os lo conté me dijiste pero eso es un puto lío, tío, vamos a hablar de otra cosa y se ha quedado se ha quedado ahí se ha quedado un pedazo de voz que me ocurre ahí. Lucha, que nosotros somos muy punkis, tío, somos muy punkis. Luego, aparte de eso, lo que es en los luego, lo que es en los reportajes también pues se puede aprovechar. Claro. ¿Vale? Puedes sacar un reportaje a esto. Sí, de hecho, realmente he malgrado, ¿sabes? Pues no me apetece de hacer. Pero anoche, por ejemplo, le hice un reportaje al límite. Sí, que es justo y... dejo la puerta abierta. Tengo una con el cuero de la aire. Tengo una que le cae la luchita, la... Vale, o sea, os metisteis al baño e hicisteis ahí una sesión, ¿no? En la ducha, y tal, estamos ahí fotos haciendo con la espuma y la verdad que le hice una sesión bastante, bastante, y bueno, la voy a mandar para Macro. Y la verdad que, ostras, la caña por dentro es tan bonita, pues todo de madera, muy guapo. Y bueno, ha quedado bastante, bastante curiosa. Luego, aparte, son unas literas muy pequeñas. Se metió con su ordenador currando y le hice unas fotos con la luz de la pantalla y demás y ya queda bastante... Una, una, una duda, una duda que tengo, Carles, que seguro que tú me la puedes solucionar a mí y a toda la peñita. Cuando estás, ahora que han dicho que ha hecho unas fotos dentro de la cabaña, ¿vale? Si nos vamos a un hotel y hacemos fotos a un modelo, a quien sea, dentro de la habitación, que se vea la habitación entera, ¿necesitaríamos autorización del hotel? Sí. Yo entiendo que no porque es todo... Efectivamente, ahí ya voy. Es que mientras tú estés ahí dentro es tu domicilio. Mira, en cuanto al... Pero igualmente, ahí lo que tendrías que hacer es una autorización tú alegando que eso es tu domicilio mientras estás todo ahí dentro. Pero igual te pueden exigir la autorización de modelo propiedad, que tú mismo te la puedes dar si quieres alegar eso. como... Pero... Claro, pero a efectos legales no tendrías ningún problema. Sí, pero claro, porque ten en cuenta que la agencia lo que quiere es un modelo release. Ya está, punto. Entonces, yo le hago el mío porque yo estoy viviendo ahí. Claro, es tu casa. Por tanto, yo le mando ser el modelo release. Ellos, mientras tengan un modelo release como que se pone que es de un perro. En realidad, en eso, porque hubo una disputa de eso que yo estoy siguiendo en un foro en inglés que hablan justamente eso y que un hotel había denunciado a un fotógrafo porque utilizaba las habitaciones, ¿no? Bueno, pues eso, se iban a hacer una sesión de fotos dentro de una habitación y tal. Y el hotel alegaba que cuando tú vas a inscribirte a la habitación, tú estás firmando un contrato que firmas un papel y ellos ahí explícitamente habían puesto que no se permite en sesiones de fotos o utilizar la imagen de tal. en realidad, lo que habría que ver es eso, es ver cuando tú te estás inscribiendo qué es lo que tú estás firmando. Pero, igualmente, independientemente de si tú has firmado o no, no creo que nadie te diga nada, pero independientemente de eso... si tú te vas al reach, claro, sí, no solo al reach, hay muchos hotels boutique que tienen imágenes peculiares, que tienen un diseño propio y tal, y esto depende cómo, pues protegen su imagen y no permiten que tú te lucres con la imagen de ellos, entonces, tendrías que hablarlo con el hotel. Pero independientemente de que hayas firmado algo o no, puede ser que la agencia te lo pida. Vale, a mí me ha pasado de fotos de interiores que la agencia me pide esto rechazado porque no hay property release. Y ahí, si tú podrías hacerlo tú mismo y decir, no, yo me firmo el property release como fotógrafo y como propietario porque estoy alquilando este espacio durante unas horas o durante un día o una semana o lo que sea. Nadie te tendría que decir nada si tú no has firmado lo contrario. El rollo está en que cuando pillamos una habitación normalmente no nos enteramos, o sea, yo no me he mirado un contrato. No leemos lo que firmamos. No, entonces... Hay muchas veces que firmamos cosas que incluso son inegales por parte de... Sí, 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 claro. Es como el vigilante de seguridad que sale a la calle y te dice, oye, acá, aquí no puedes aparcar. Mira, chaval, métete para tu tienda que aquí no tienes mando, ¿vale? Y haces caso. ¿Sabes? Entonces... O cuando te... Como el otro día que estaba yo haciendo las fotos en el parque donde el botánico y me llega lo típico, te ven con la cámara por allí, con el modelo, lo que sea, ¿sabes que aquí está prohibido hacer fotos, ¿no? ¿Sabes? Y vamos a ver, si no sé, o sea, pero tú me estás... Yo le dije, sí, 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 ya, ya, si yo no... Pero claro, ¿cuántas fotos no hay en SAT del Parque Botánico de Madrid y de muchos parques botánicos? Lo que pasa, eso sí, la cosa es que yo hago una foto entera que se vea todo el parque botánico. Ya, a ver si coges planos cerrados, nadie te puede decir nada. Claro, que no se identifique dónde es, ya está. Sí, yo creo que es lo fácil. Claro, apertura de días más grandes y ya está. Yo tengo otra duda sobre el tema de propiedades de casas y demás porque yo tengo a mi casa y contrato a un decorador de interiores que le deja a la casa matis, en plan a la moda y tal. Yo hago fotos en mi casa, debería tener una autorización de ese decorador o como es mi casa no necesito. Eso es un rollo que también pasa con los arquitectos. no, 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 depende. Es igual que cuando tú haces un reportaje a una empresa y la empresa te paga por ese reportaje. ¿Vale? Tú esas fotos ya no las puedes vender ni editorial porque pertenecen a la empresa. Ajá. Sí, pero bueno, no, pero hay y tú por esa sabes como que te cede el derecho o sea que es tuyo. A no ser que firmes lo contrario. Que por ejemplo con el Guggenheim por ejemplo o alguno de estos la imagen es del arquitecto no es del dueño del inmueble ¿sabes? Porque son cosas de diseño y tal y firmaron esto a la hora de hacer el inmueble. Hay alguna casa que es así que yo tenía un colega que tenía un charé de la hostia y que lo utilizaban para, lo aquilaban para temas publicitarios. De vez en cuando les venía una vez a la semana les venía la tele. Un reportaje normal de corriente yo creo que rizaré rizo pero bueno está bien. Hay que poner en caso a la gente. Sí, sí, sí. Es curioso eso. En principio para hoteles leeros lo que vais a firmar porque hay bastantes que lo tienen por defecto que no se pueden hacer sesiones de fotos rollos así. Que a ver al final joder si es una pared blanca con una cama y un baño no se va a reconocer se va a reconocer y muchas veces si hablas con la gerencia al hotel y le explicáis la situación y decís mira yo soy fotógrafo vamos a hacer una sesión mientras pague la habitación se la pela incluso te pueden hasta firmar el property release y no pasa nada. Ya. No sé, yo soy partidario de hacer las cosas lo más transparente posible siempre y si puedes ir de cara igual con Airbnb o sea pillar casas apartamentos con Airbnb con piscinita y tal ahora que viene verano y hacer sesiones ahí si pide la autorización antes y lo explicas lo que es la mayoría de propietarios van a estar encantados incluso si les dices oye pues mira me firmáis esto de property release y os regalo las fotos. Y tan contentos Pues nada pues aquí seguimos en nuestra terracita en nuestras cabañas y aquí nos quedaremos Mañana entraremos al circuito a las nueve y media tenemos que hacer unas fotos de las de las chicas sampling de Red Bull y en la zona del OVNI del circuito y eso es lo que tenemos por la primera hora esa foto y MotoGP hay entrenamientos y es lo que más nos solicita lo que es MotoGP y luego haremos un parón hasta las una de la tarde más o menos que es cuando empezarán los entrenamientos de MotoGP otra vez y mientras pues nos vemos en la zona que se llama zona del burladero de Red Bull y ahí pues estaremos descansando y haciendo algunas fotos de ambiente y como no a ver si podemos hacer alguna sesioncilla por ahí de stock en rapidita de media hora que bueno siempre viene bien hostia estaría guay de algún taller o así tío si puedes hacer algún colega mecánico hacerle las fotos ahí del taller apretando tuercas con herramientas y tal entrada entrada pitlane y a boxes es muy complicado porque hay las horquillas todo bueno yo tengo en un circuito tengo fotos de un mecánico cambiando simplemente cambiando ruedas de Enric es un mecánico muy del mundo de las carreras es lo mismo trabajador y vamos yo vendio sigo vendiendo o sea llevo años vendiendo hasta las tuercas tornillos que si michelin no sé que si escuchar un momento escuchar un momento propongo que nos busquemos para hacer un taller ¿vale? damos un box en el circuito del Jarama ¿vale? y ahí lo petamos no pongas caras raras Carles que te parece que te ha pegado un susto dices ya la está liándola este ¿sabes? que toda la peñita ponga ahí un mail y diga ¿sabes? que toda la peñita ponga un mail a José Luis a José Luis sabes que luego lo recibo yo tío escribirle y el que quiera se prepara a lo grande hombre pues mira el para el encuentro para el encuentro de septiembre en Barcelona podríamos irnos a Montmeló si se puede hacer allí claro yo hablo ahí con con Puigdemont tío y que nos presta ahí el circuito chau vamos a Cataluña bueno vamos a ya que si no la peñita se va a decir esto que pasa se va se va a alargar demasiado bueno chicos pues nada nos vemos y nos escuchamos la semana que viene la semana que viene vamos a continuar a nuestro muy bien por el mail sacarle por el mail chao 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 Gracias por ver el video.